Qué bueno que tenemos un ratito para nosotras. No tengas miedo, mi amor. ¿Hace cuánto tiempo que nos conocemos? Toda mi vida. Eras una mirruñita, imagínate. Yo te conozco. Sé cómo piensas, sé cómo sientes. Mira, Armando no lo conozco. Y la verdad es que, pues, no es tanto de mi devoción, es otro lo sabes. Pero yo quería decirte que hay algunas cosas que a mí me parece que son importantes. Ay, no, ya, ya, es que ya me lo sé. O sea, soy débil, soy fácil de manipular, soy cualquier tapete y que Julia me puede pisar. No, 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 no. Yo quiero decirte que estoy muy, pero muy orgullosa de ti. ¿Orgullosa? Claro que sí. Porque eres una gran persona. Eres una mujer llena de amor. De generosidad. De tolerancia. Y últimamente de paciencia. Y yo me pregunto, ¿es fácil compartir tu amor con otro? Es que lo que pasa, patroncita, es que yo ya me di cuenta hace mucho que Julia nunca ha sido ni será solo mi amor. ¿Eso desde cuándo o por qué? Pues es que Julia tiene mucho amor en su vida, ¿no? Están tú y la nana y sus hermanas y su sobrina y todos, pues, Armando y yo. Y pues más bien creo que Julia tiene tanto amor que es imposible para ella depositarlo en una sola persona. Bueno, eso que dices es cierto, tiene mucho amor. Pero Julia también tiene mucho miedo. Porque ella todavía no supera el trauma de la muerte de su papá. Sí, oye, mi amor. Ella siente que si ama a una sola persona va a perder ese amor. Entonces, ¿qué hace? Lo divide entre muchas para así no correr el riesgo. No, pero no. Sí. No, no creo que sea... Armando es, como te diré, como un paracaídas sustituto, sí. Pero su verdadero amor eres tú. Ay, no. Por favor, no me digas eso. Mi amor, yo no quiero confundirte. Quiero que te des cuenta de las cosas como son. Tú amas a Julia y ella te ama a ti. Y te vas a dar cuenta tú solita. Sí. Y esa es la verdad. No llores. ¡Ey! ¿Cómo estás? No sabes el día que tuve hoy. Estuvo increíble. Lo he estado recordando todo el momento. Fíjate que estuve entrenando a mis chavitos y la verdad es que llegué a la conclusión de que sí amo ese trabajo. Qué chido. ¿Y Julia? Se quedó cenando con sus hermanas. ¿Y tú por qué no te quedaste? Eres toda una aparicia adoptiva. Adoptiva. O sea, se huerfanita. ¿Ok? Nada más yo ya tuve mi sobredosis de familia hoy, gracias. Ok, Mariana. Eso significa que quieres estar sola. No, te interrumpo. No hay bronca. Me voy. Ay, Armando, ya. Quédate. Esperamos a Julia juntos. ¿Va? Va. ¿Chela? Mejor lechita con chocolate, ¿no? Bueno. Órale. Con huevitos y un huevito. Con sátano. También. Estás a punto de presenciar la masacre de las pichas blancas. ¡Tómala! ¡Uf! ¡Bies! Eso es buena en el juego, mala en el amor. ¿Mala en el amor, tú? No, por favor, eso es de que no. Si siempre traes una vieja buenísima. Además, tú siempre dices que eres muy buena en los juegos, pero nunca te he visto ganar algo. No, no, es que nunca me has visto porque soy demasiado rápida. O sea, de repente vas a estar nada más chillando. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Dónde están mis pichas? Tengo miedo. Ajá. Tengo miedo. Sí, tengo miedo. Mira, hasta con los ojos cerrados te gano en el vagabundo, mira. Uy, cómo estás temblando, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Por qué me ves así? ¿Cómo? Pues sí, como que ¿cuánto acá te caigo bien o qué? No, estaba pensando que así sería tener un hermano, ¿no? Se acabó leártelo un rato. Puedes unas buenas borracheras. Quérenlo matar. Ajá. Qué chido. ¿Sabes qué? La neta es que a mí sí me hubiera gustado tener un hermano. Sobre todo para compartir todos los pedos que tuve con mis jefes, mi papá, mi mamá y ya sabes, y también compartir buenos momentos. Word. Hubiera estado bien. Pero bueno, pobrecito de ti, nadie te creería, ¿no? ¿Por qué no? Nunca podríamos ser hermanos, wey, soy demasiado guapa, demasiado guapa. te juraste, María. Para ser tu hermano. Ajá, exacto, sí, ya quisiera ser estos chinos de oro, mira, mira. Tócalo, tócalo. Me da el pinche casco y se te mueve cuando estás pegando. No, espérate, me tocaba a mí, me tocaba a mí. Me tocó a mí, ¿te gané? No, me tocó a mí, cinco. Menasha, ¿cómo va? Cuéntanos. Estoy muy contenta, tengo por fin una relación con las dos personas que amo y es una relación sin mentiras, sin secretos y todos estamos conectados jugando al mismo juego, nos entendemos, nos aceptamos. Ay, sí, la relación perfecta, ¿no? No, wey, pero es como si tuviera dos medias naranjas para mí solita. A mí, a mí se me hace que no es tan fácil como parece, o sea, tú lo estás planteando como si fuera un mundo maravilloso cuando realmente es complicado tener una relación con una sola persona. Ahora imagínate con dos. No, ¿no está grueso? ¿Tienen algún acuerdo o cómo? Yo primero quiero saber algo. ¿Qué? ¿No estás cansada? O sea, atender a más de una persona no es como agotador. Sí, sí estoy cansada un poco y por eso estoy aquí metida porque necesito mi espacio y además estoy agotado. Oigan, ya no me parezco una muñeca de trapo, no tengo condición física, tengo que volver a hacer ejercicio. Lagartijas y sentadillas en mi muñeca. Ay, sí, pero te voy a decir una cosa. Lagartijas con Armando sentadillas con Mariana. Eres una pelada, güey, neta. No al revés. Lo que quiero decir es que todo esto depende de la actitud, o sea, de un mal trío a un buen tercio lo que cuenta es la actitud y nosotros traemos la mejor actitud. Qué bueno. Oye, pero, ¿cómo está el tema de los celos? ¿Les dan celos a ellos de ti o cómo es ese acuerdo? ¿Ellos se tocan? Ay, no, güey, ¿cómo crees? No. Bueno, pues yo cómo voy a saber, por eso te estoy preguntando. A Mariana no le gustan los hombres. ¿Y Armando? ¿No le gusta a Mariana? Bueno, yo estoy preguntando, ¿te dan celos a ti? ¿Sí? No, bueno, no, no, es que entre ellos hay un acuerdo, o sea, ellos organizaron algo para, para, para llevarse bien y para que esto funcione y fluya y yo estoy de acuerdo con eso, me parece que le están echando ganas para que todo funcione. Ay, ya, güey, cuéntame otra cosa, en serio, parece una intervención. Ya. Pues, digo, es nuevo para nosotras, bueno, para mí, no sé, para Alma. Pues, en teoría no, pero en la práctica sí. Ay.